¿Eres de scooter o eres de moto de marchas? 15 segundos de intro para que te lo pienses y empezamos. Estaba revisando algunos vídeos que tengo grabados de rutas en moto, grabadas para uso personal que no son grabados para el canal de Minemoto y me topé con este vídeo, una ruta por la Sierra de Cádiz, esto fue en abril de 2021. Por el verdor y la luz de la primavera he querido recuperar este vídeo y compartir un tramo de esta ruta con vosotros y utilizarlo como soporte para hablaros sobre las scooters y las motos de marchas. Cuando toca hacer la elección de compra hay que pararse un momento para tomar la decisión más adecuada, desde luego es un dilema si estás pensando en comprar tu primera moto y a veces hasta cuando vas a comprar una segunda moto, una scooter, una de marchas, un día piensas una cosa y otro día piensas otra y acabas hecho un lío. Una scooter es una moto, pero una moto no siempre es una scooter, eso lo tenemos claro y si hilamos fino, algunos dicen que una scooter no es una moto y en parte tienen razón porque hay diferencias importantes, por ejemplo la forma de ir sentados, en un scooter vamos sentados como en un sillón, en una moto de marchas sea cual sea y del estilo que sea llevamos a la moto entre las piernas. Otra diferencia importante que sacaría a las scooters, del concepto de moto sería el lugar donde lleva el motor, en la parte trasera, las de marchas llevan el motor en el centro de la moto. Estas diferencias no solo estéticas o de diseño sino también de usabilidad y mecánicas hacen pensar y quizás acertadamente que una scooter no es una moto, al menos en el más puro concepto de moto. Y es que llamar moto a cualquier vehículo que tenga dos ruedas no es acertado al igual que llamar coche a un vehículo con cuatro ruedas. Cuatro ruedas tienen los camiones, las furgonetas, los autobuses y no se les llaman coches. Pero abordando el tema que nos ocupa, si scooter o moto, decir que supongo que ya te imaginarás que esta frase iba a aparecer en el vídeo, pero realmente es así. Depende del uso que vayas a darle. Una scooter es un excelente medio de transporte, tanto urbano como interurbano. Seamos realistas, como medio de transporte le saca gran ventaja a una moto de marchas. Es más sencilla de conducir respecto a una moto de marchas. En la de marchas tenemos que utilizar las dos manos y los dos pies para conducirla. Acelerador en la mano derecha, freno delantero en la mano derecha, freno trasero en el pie derecho. Emprague en la mano izquierda, cambio de marchas en el pie izquierdo. El que vaya pensando en un medio de transporte sencillo optará por una scooter. Ambos frenos están en la mano derecha e izquierda, respectivamente y el acelerador en la mano derecha, como en todas. Y se acabó. No será necesario coordinar tantos movimientos. Simplemente te limitas a acelerar y a frenar, sin pensar en marchas, en cambios, en reducciones. La scooter también es más práctica. Tiene un amplio espacio bajo su asiento donde poder guardar el casco o también podemos guardar la compra. Y algunas scooters incluso tienen una pequeña guantera debajo del manillar. En las motos de marchas, en cambio, tenemos que llevar el casco en la mano y la compra en la mochila. Y en la mayoría de ocasiones sin espacio alguno para guardar la documentación de la moto siquiera. La scooter es una moto más limpia. El amplio carenado nos va a proteger de los salpicones de agua, de los charcos, del barro y cero manchas de grasa. Los que vamos en moto de marchas ya sabemos que alguna mancha de grasa de la cadena o alguna salpicadura de barro acabará en nuestros pantalones. Las scooters también necesitan menos mantenimientos. No hay que tensar cadenas ni engrasarlas. El que tiene una de marchas sabe la importancia de la transmisión de su moto que debe estar siempre bien tensada y bien engrasada. Si la llevas al taller para esto, toca un desembolso extra y si lo haces tú, pues te toca invertir tiempo y lavar lo que ensuciaste. Las scooters son también más ágiles. Para moverte por la ciudad es excelente. No tienes que cambiar marchas y estás siempre preparada para acelerar y frenar sin tener en cuenta en qué marcha estás, ni estar subiendo y bajando. Y sus ruedas, al ser más pequeñas, también las hacen ser más ágiles en giros y maniobras en poco espacio. Las motos de marchas aquí son más torpes, más lentas. No solo por el manejo de marchas, sino también porque suelen tener ruedas de mayor diámetro. En comodidad también destacan las scooters. Muchas de ellas tienen un asiento más generoso y amplio, sobre todo para el pasajero. Y la posición tanto del conductor como la del pasajero es una postura más relajada, como sentado en un sillón. En las motos de marchas encontraremos asientos más estrechos y la posición no es tan relajada como en un scooter. Otro factor decisivo en la compra de un scooter es que hay una enorme variedad de modelos y marcas. Se puede elegir entre un amplio abanico de posibilidades. En el mundo de las motos de marchas la cosa cambia. Hay poco donde escoger, sobre todo si te centras en un estilo de moto en concreto, tipo trail o tipo custom o tipo deportiva. Si te centras en alguno de estos estilos en particular, la cantidad de modelos y de marcas se reducen bastante. En el precio no hay diferencias. La horquilla de precios es la misma tanto para scooters como para motos, y en impuestos y seguro tampoco hay diferencias. Misma cilindrada, misma potencia, mismo precio. Bueno, hasta este punto he dejado bien alto el mundo de las scooters, que por todo cuanto he dicho las deja muy por encima de las motos de marchas. Pero creo que hay que salir en su rescate, porque hay un puñado de cosas sobre las motos de marchas a las que un scooter nunca podrá llegar. Veamos, las motos de marchas imprimen un estilo en el motero, o el motero imprime su estilo en la moto, según se mire. Un scooter es un scooter. Ya sé que hay varios modelos muy diferentes, pero no es comparable a cuando un propietario tiene su moto de marchas. El que es de trail, el que es de custom, de deportivas… Eso imprime carácter, una forma de conducir, una forma de vivir el mundo de las motos. Digamos que las motos de marchas encajan mucho más con la personalidad de su dueño, hay un vínculo más estrecho. Las sensaciones que te da una moto de cambios tampoco te lo dará una scooter. No basta con acelerar y frenar, hay un cambio, unas marchas y un breve momento para utilizarlas. Conducir una moto de marchas puede volverse un auténtico arte, y cuando empiezas a dominarlo, también empiezas a disfrutarlo. Las motos de marchas también te ofrecen una experiencia en las rutas que no te ofrece un scooter. La posición de conducción, más adelantada, más atrasada, más agresiva o más relajada, te predispone a implicarte más en la ruta en moto. También tenemos el tema del sonido. Las scooters son más monótonas en este aspecto. Las de marchas podemos hacerlas sonar de diferentes maneras con los cambios de marcha y las reducciones. Hacerlas sonar como una banda sonora que nos acompaña la ruta. Ya dije antes que las ruedas de las scooters son más pequeñas y eso ofrece agilidad. Las motos de marchas tienen las ruedas más grandes y eso brinda estabilidad y confort en la conducción. Y otro detalle más a favor de las motos de marchas, la distribución del peso. La distribución del peso es sumamente importante en una moto. El peso afecta a la forma en la que tumbamos en curvas para compensar la fuerza centrífuga y la centrípeta y también en la frenada para romper esa inercia. En el caso de las motos de cambios, el peso está mejor balanceado, ya que la zona más pesada, el motor, está en el centro de la moto, mientras que las scooters llevan todo el peso detrás. Está, digamos, menos equilibrada. En una moto de marchas experimentas más sensaciones. El hecho de llevar la moto entre las piernas, como decía al principio, te hace sentirla más. Sentir que estás realmente sobre una moto, no sobre un cómodo sofá. Sus vibraciones, el reparto de los pesos mientras conduces. Esto en una scooter se reduce muchísimo. Conducir una moto de marchas es más complicado que conducir una scooter, al menos al principio. Pero justo esa complejidad abre un amplio abanico para personalizar tu forma de conducir. Es menos lineal que con un scooter. Por lo tanto, con la moto de marchas estás expresando tu propio estilo. Es, por poner un ejemplo, la diferencia entre utilizar una cámara de fotos en modo automático y en modo manual. ¿Los dos modos hacen fotos? Sí, pero solo en el modo manual, cuando aprendes a utilizarlo, vas a ser capaz de plasmar tu propio estilo. Dándole forma a tu manera. Sacar todo el partido a la cámara de fotos. Por lo tanto, el máximo partido a tu moto, la de cambio. Como habrás podido ver, no pongo ni por encima ni por debajo al scooter o a la moto de marchas. Son dos conceptos completamente distintos. Dos medios de transporte, sí, pero diferentes. Depende de lo que busques te convendrá una scooter o una moto de marchas. Y voy acabando el vídeo. Espero que hayas disfrutado de la ruta y de los paisajes mientras he ido narrando estas reflexiones. Y si tienes tiempo, te dejo por aquí algunos vídeos más que quizás te resulten útiles. Saludos y adiós.